¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata, de Necochea, de Pinamar, de Miramar, de Comandante Otamendi, también de Tandil, de Sierra de los Padres, y por supuesto también, a través de los distintos dispositivos electrónicos, en www.canal2mdp.com.ar. La ciudad de Mar del Plata, que justo a mitad de este año 2021, día 15 de junio, entonces, para ser más preciso, presenta este panorama en materia meteorológica a esta hora de la jornada. Ya estaremos sobre el cierre de esta segunda edición, con la palabra del meteorólogo Alejandro Benavides, que nos va a anticipar cómo va a continuar la jornada en el día de hoy, que aparentemente tendrá una temperatura máxima que rondará los 11 grados centígrados, con algunos chaparrones durante toda la jornada. Mañana miércoles, la mínima será de unos 5 grados, una máxima de 10. ¿Qué ocurrirá el próximo fin de semana, meteorológicamente hablando, también en nuestra ciudad? A propósito, inclusive, de este feriado largo, para este próximo fin de semana, entonces, de eso nos va a hablar Alejandro Benavides. Ahora, el tema tiene que ver, lógicamente, con el anuncio formulado como cada martes, desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, el Distrito de General Pueyrredón, como tantos otros de la Provincia de Buenos Aires, continuarán en la fase número 2. Esto lo dijo Carlos Bianco, Jefe de Gabinete, esta mañana, con más detalles. A partir de hoy, hoy vamos a estar sacando una nueva resolución, 70 municipios quedan en fase 2, obviamente todos del interior de la Provincia de Buenos Aires, 60 municipios quedan en fase 3, son los 40 del AMBA, más 20 del interior de la Provincia, y solamente 5 municipios en fase 4. Respecto de la situación que fue publicada el fin de semana con la actualización, los que hoy cambian de fase, pasan de fase 2 a fase 3, Carmen de Areco, Guaminí y Salto. Estos 3 distritos pasan de fase 2 a fase 3, lo que implica que a partir de la semana próxima, en esos 3 distritos vuelve la presencialidad en las clases. O sea, no estamos discriminando al interior. No estamos discriminando al interior. Si lo dan los números, volvemos a la presencialidad. Si no dan los números, no volvemos a la presencialidad. Y pasa de fase 3 a fase 4 el distrito de Benito Juárez. Esos son los cambios entre la resolución que salió el día domingo y la que vamos a estar presentando durante el día de hoy. Por último, no lo quiero dejar pasar, porque me parece que es lo suficientemente grave. En el día de ayer hubo un intendente de la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Capitán Sarmiento, que dijo lo siguiente, si Kicillof no revela la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas. Me parece grave, me parece institucionalmente grave. Cortar rutas es un delito federal. No sé si estaban al tanto, no sé si estaba el señor Iguacel al tanto. Cortar las rutas es un delito federal. Lo extraño, más allá de lo grave de las declaraciones de Iguacel, que lo que le quiero decir es que muchísimas veces, y le escribí directamente muchas veces a él, cuando me llegaba información de que no se cumplían para nada los protocolos en su distrito, que estaban habilitados cuando no podían estar habilitados determinadas actividades económicas, que había partidos de fútbol con público, etcétera, etcétera. Cosas que yo le fui marcando a lo largo de la pandemia. Yo le diría, le recomendaría, que en vez de instigar a que se cometan delitos en la Provincia de Buenos Aires, se dedique, dedique su tiempo a hacer cumplir los protocolos. Porque si lo hace, seguramente van a bajar los casos. Si se dedica en su municipio a cumplir los protocolos, a cumplir las medidas de cuidado, seguramente van a bajar los casos, como pasó en Salto, como pasó en Carmen de Areco, y no me acuerdo qué otro municipio, vamos a pasar a fase 3 y efectivamente va a volver la presencialidad. Esa es mi recomendación general. Y lo que me extraña profundamente es que, con la gravedad del caso, que un intendente esté instigando a que se cometa un delito, no haya ningún fiscal general que haya actuado de oficio, denunciándolo por apología del delito. Me resulta particularmente extraño, o no, sabiendo que el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y Javier Iguazel forman parte del mismo partido político. Bien, ahí estaba el anuncio entonces de Carlos Bianco, jefe de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. El anuncio que hizo hace momentos nada más respecto de la continuidad del distrito de General Pueyrredón en la fase número 2, y la crítica o el cuestionamiento que hizo concretamente a Iguazel, el intendente de General Sarmiento, en esta oportunidad, por sus dichos. Entonces, esto que es también principal noticia en los distintos portales electrónicos en estos momentos. Otro de los temas, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Mar del Plata, confirmaron que el proyecto de zona fría, que ya tiene media sanción en diputados, abarcará también el gas envasado, si el gas engarrafa, en esta oportunidad, con descuentos que rondarán del 30 al 50%. Fernando Risi, uno de los defensores del pueblo local, esto nos decía. La ley que ha sido sancionada, con media sanción de la Cámara de Diputados, y que ahora va a ir al Senado, contempla además de los descuentos para los usuarios del gas natural por redes, que esos beneficios también sean extendidos a los usuarios del gas envasado. Esto es garrafas, tubos, cilindros, digamos. Así que, bueno, la verdad que es una buena noticia. Nosotros no teníamos esa información hasta que pedimos la información, lo cotejamos en el texto aprobado, y efectivamente es así. Así que van a producirse descuentos del 30% para los usuarios en general, de gas natural por redes y de garrafas, y del 50% para aquellos que tienen situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto es jubilados y pensionados con menos de 4 sueldos, salarios mínimos, titulares de aguache, personal doméstico, otros exentos, eximidos de tasas municipales, y algunos otros incisos más. Así que, bueno, realmente ahora a esperar que el Senado trate este proyecto, esta ley con media sanción, rápidamente, auguramos que esto pueda darse de acá a un mes aproximadamente, y una vez que esto se promulgue y se publique en el boletín oficial, va a empezar a regir el beneficio, ¿no es cierto? En esto le avisamos, le comentamos a la gente que no es necesario hacer trámite alguno, que esto se va a aplicar automáticamente una vez que la ley esté vigente. ¿Para lo que es el gas envasado también, no hay que hacer trámite alguno? Bueno, ahí posiblemente sí, ¿no es cierto? Porque habría que ver de qué forma se distribuye, si es la distribución social que realizan las Secretarías de Desarrollo Social de las garrafas, o se adquieren en comercio, ¿no es cierto? O en ferias o en comercios. Así que entendemos que oportunamente se va a dar la información para que la gente tenga que hacer el trámite. Cambio para los usuarios de gas natural por redes, no hay que hacer ningún trámite, se va a proceder el descuento en la respectiva factura que llegue. Finalmente llegó esta ley, ¿no? Y llegó para quedarse. Sí, exacto. Algo que durante más de 10 años fue tan deseado y tan gestionado por muchísima gente. Nosotros hoy salíamos a agradecer también a los meteorólogos de Mar del Plata, que han sido los que han dado, digamos, la base fáctica y científica para fundamentar el pedido y el por qué Mar del Plata estaba siendo discriminada con relación a la realidad de otras ciudades de la Patagonia Sur. Vamos a otro de los temas que tiene que ver concretamente con el dictado de clases, sí, en el marco de esta pandemia por COVID-19 en el partido de General Purredón. Dialogamos con el secretario de Educación de la comuna local, Sebastián Puglisi, se manifestó en favor de una presencialidad cuidada. Esto nos decía. Salieron a reclamar por una resolución provincial con la que no estamos conformes, pero es una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación. Seguimos en virtualidad y nosotros entendemos que estamos en condiciones de continuar con la semipresencialidad. Seguiremos trabajando en estos días para intentar revertir la situación. De todas maneras, aceptamos esto que es una decisión provincial. Con unos 250 casos, como se ha mencionado en el día de hoy, ¿ya estarían más cerca como para poder llegar a la presencialidad y cambiar de fase? Sí, nosotros lo veníamos diciendo, sobre todo en el sistema municipal, que es el que monitoreamos día a día. Sobre más de 1.300 burbujas teníamos unas 55 aisladas. Eso la verdad que es una cifra muy chica. Todos los casos, cada uno de los casos son importantes, pero la verdad que en el número global nos hacía pensar que la presencialidad cuidada, siempre cuidada, con distanciamiento, con barbijo, con lavado de manos, con mucho trabajo por parte de los planteles docentes, no tenía alto riesgo en las escuelas. Tendremos que seguir demostrándolo. ¿Les sorprende cómo han actuado, cómo vienen actuando los padres? Los padres están reclamando un derecho por sus hijos, están reclamando un derecho para todos los chicos. Por lo tanto, me parece que es lícito lo que hacen. Y nosotros, desde nuestro lugar, seguiremos con las actuaciones oficiales para que la provincia nos escuche. Bien, vamos a otro de los temas que tienen que ver con la presencia de salud en tu barrio. Sí, este sistema previsto desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad Local, estará concretamente en el barrio Cerrito Sur, esto es, en la calle Cerrito, al 3.300 de nuestra ciudad. Estará de 9 a 15. Tenemos el testimonio, en este caso, de la doctora Palmisiano, de la Secretaría de Salud Local, con más detalles. Estamos toda la semana en el barrio Nuevo Golf, en la Plaza Central, con este dispositivo que nos permite hacer también controles de salud de niños, apuntarando un poco a la sala del barrio, haciendo vacunación también, y controles de presión y diversos, y estamos con nuestro móvil de testeos para COVID. Ya han hecho distintos recorridos, como por ejemplo, Sierra de los Padres, Batán, ¿cómo es la recepción de la gente? La recepción es muy buena, es muy buena y necesidades de estar en contacto con los equipos de salud, y lo mismo, acercándonos, porque muchas veces los CAPS están con mucha demanda, y entonces poder estar en otro dispositivo donde la gente tiene mayor accesibilidad, donde puede acercarse, ya sea en el horario que estamos, a vacunarse o a realizar alguna consulta de todo tipo, a veces nos preguntan también por la posibilidad de hacer contacto estrecho, toda esa duda, particularmente del COVID, y después cuestiones de salud en general, ¿no? Más allá del COVID, ¿la gente se ha encontrado con que hay un panorama bastante difícil con respecto a la vacunación en general de los niños? Sí, sabemos que con respecto al año pasado, con la situación de quedarte en casa y de no tener posibilidad de acceder, se han disminuido mucho los calendarios de vacunas, entonces la idea siempre es reforzar, apuntalar y completar los calendarios, que es lo más importante. ¿Hasta cuándo van a estar acá, Vero? Estamos hasta el viernes, en este horario, apuntalando con el tema de la vacunación y los controles, y nuestro móvil de hisopado, de testeos, el viernes, justo estamos hasta el jueves, y el viernes nos vamos a otro barrio, buscando también dar la accesibilidad a los hisopados. Saben ustedes que desde el pasado fin de semana ya pueden ir a vacunarse sin inscripción previa a aquellos mayores de 60 años de edad que no hayan hecho el trámite correspondiente para recibir la vacuna, sí, lo pueden hacer y yendo munidos en esta oportunidad a cualquier vacunatorio en la provincia de Buenos Aires con el documento nacional de identidad, en este particular, desde el PAMI recomiendan precisamente a aquellas personas que no se hayan anotado, que no hayan recibido la vacuna, mayores de 60 años de edad que lo hagan porque es una forma muy importante de protegerse. ...uncio ya hace más de 10 días que en principio se había abierto la etapa para que los mayores de 70 pudieran hacerse presente de manera espontánea en cualquier centro de vacunación en el más cercano a su domicilio y vacunarse solamente con la aportación del DNI que acreditara su residencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso se hizo extensivo, una semana después, apenas una semana después, a todos los mayores de 60 años entre los que se... ahí incluye ya casi la cápita total de la obra social PAMI porque nosotros tenemos las jubiladas, digamos, recientemente jubiladas de 60 años y los jubilados de 65 en el caso de los hombres, muchas veces de las mujeres también. Por lo cual, cualquier afiliado a PAMI en ese rango etario con voluntad de vacunarse puede acercarse de manera espontánea a cualquier centro de vacunación del vacunate solamente con DNI, muñido de su DNI, va a ser vacunado en la primera dosis. Por supuesto, nosotros les recomendamos a todos los adultos mayores que no hayan accedido aún a la vacuna. Hoy, con todas estas facilidades, si encuentran un ratito que por favor se acerquen a un centro de vacunación contra el COVID y accedan a su vacuna, las vacunas están, el personal está, los dispositivos están, solamente hace falta la voluntad de vacunarse. Hay que aclarar que es para la primera dosis y no para aquellos que ya tienen una dosis y aún no les ha llegado el turno para la segunda, ¿no? Eso es correcto. Todos aquellos que han tenido la primera dosis van a recibir de la manera que habían recibido el turno para la primera dosis, el turno para la segunda dosis de acuerdo al tipo de vacuna con cual haya sido vacunado, digamos la de origen chino, la de origen ruso, la de origen de India, van a ser turnados de acuerdo a los stocks que hay de esa vacuna para la aplicación de la segunda dosis. Estamos hablando exclusivamente de aquellos que no han accedido a la primera dosis de la vacuna contra el COVID y luego, por supuesto, con esos datos van a ser citados para la segunda dosis. ¿Quedan muchas personas mayores de 60 años, bueno, hablando acerca de este anuncio, que aún no han sacado el turno o aún todavía no han acudido a ningún vacunatorio? Sí, quedan. Nosotros, entendiendo entre los distintos dispositivos de administración, de la salud de los adultos mayores en el territorio de General Pueyrredón, en el caso donde estamos ahora, sabemos que todavía hay algunos miles de personas mayores de 60 años activos o inactivos, esto es jubilados o no jubilados aún, que no han accedido a la vacuna por distintas razones. A todos ellos, recordarles siempre que estamos recomendando la vacuna contra el COVID, es la herramienta, la única herramienta a nivel global probada para combatir esta situación pandémica, por lo cual, cualquier inquietud que tenga, cualquier información que requieran para llevarles tranquilidad, para llevarles seguridad en torno a la aplicación, que por favor se comuniquen con nuestras líneas, con las líneas del Ministerio de Salud de la provincia, que van a recibir ahí toda la información que necesiten en torno a la vacuna para poder generar la confianza que necesiten para poder presentarse en un centro de vacunación y vacunarse contra el COVID. Otro de los temas en esta segunda edición de Canal 2 Noticias tiene que ver en esta oportunidad con la entrega de importantísima cantidad de mobiliario llevada a cabo por parte de la provincia de Buenos Aires a escuelas del distrito de General Pueyrredón con un monto de 13.700.000 pesos en concepto precisamente de este tipo de elementos, muy valioso por cierto, en las aulas de las escuelas. Alejandro Movilia es consejero escolar del partido de General Pueyrredón, habló con nuestro canal, esto nos decía. La provincia de Buenos Aires ha decidido realizar una inversión muy importante específicamente para reponer y comprar mobiliario escolar nuevo. Se tratan de 13.700.000 pesos que ya se han estado entregando la semana pasada y que se van a seguir entregando a lo largo de las siguientes semanas a través del consejo escolar. Se trata de mobiliario que es para 54 escuelas del distrito para todos los niveles, inicial, primaria, especial, secundaria que se está entregando y que entendemos significa una respuesta ante una demanda que lleva mucho tiempo en nuestro distrito. Una buena noticia ¿no? Por sobre todas las cosas en estos tiempos que corren traer mobiliario más allá de que la escuela no esté en presencialidad. Bueno, en el marco de un programa de mantenimiento integral de los edificios que está realizando la provincia de Buenos Aires a lo largo y a lo ancho de la provincia se están haciendo diferentes cosas independientemente de la fase que atraviesen los distritos que eso ya es medida sanitaria no política educativa se están pintando escuelas se están reparando escuelas se están haciendo obras de envergadura y bueno y también llegó este mobiliario escolar que se está entregando que además también incorpora escritorios docentes que también incorpora pupitres sillas para jardín específico y para los demás niveles así que estamos muy contentos por esta noticia que era muy necesaria para el distrito. Y otro de los temas tiene que ver también con una iniciativa en la cual están trabajando desde hace mucho tiempo los jóvenes de la estación son jóvenes que trabajan en pos del medio ambiente del cuidado del medio ambiente en la ciudad de Mar del Plata colocando colilleros en distintos sectores de la ciudad en plazas en lugares céntricos etcétera etcétera más de 40 ya llevan colocados y están pidiendo que en los barrios también se repita este tipo de colocación de estos envases invertidos donde el fumador puede disponer allí la colilla de su cigarrillo y no tirarla en un cantero o en el piso con la contaminación que esto conlleva tenemos el testimonio de Consuelo y de Mercedes en la siguiente nota nada más pudimos concretar la instalación de 46 colilleros en distintos espacios públicos de la ciudad plazas como esta donde estamos ahora el corredor costero en algunas paradas de taxi de colectivos donde suele juntarse mucha gente y bueno la intención es que ahora que están instalados la gente los use los use debidamente tiren sus colillas y nos ayuden a cuidarlos ¿cómo ha sido la repercusión? la verdad que bueno todos los medios locales nos abrazaron con la noticia y le dieron mucha difusión estamos muy agradecidas por eso la gente los está empezando a usar todavía obviamente no se conocen y hay como un poco de dudas sobre cuáles son los mejores usos posibles pero la realidad es que la repercusión es muy buena y cuando lo sigamos instalando de hecho nos pasó a todos los grupos que salimos que la gente agradecía que estemos disponiendo de un espacio específico para tirar colillas que si no las vemos terminan en el piso en el cantero si bien ustedes instalaron más de 40 colilleros cualquier vecino en algún barrio puede tomar esta iniciativa si la idea es que puedan seguir el modelo de los colilleros que ya están instalados y que si tienen algún bidón ya sea de agua de alcohol en gel de 5 litros y no sé si tenés un negocio o si simplemente sos un vecino que ve muchas colillas tiradas en la esquina de tu casa que puedan instalar y hacer su propio colillero y bueno que sigan instalando por su cuenta o bueno también nosotros seguimos juntando materiales para instalar más la idea es superar los 50 así que bueno también los recibimos en nuestro grupo de la estación luego es muy fácil limpieza ¿no? si la idea es que bueno en el instagram de la estación MDQ están los pasos a seguir para poder hacer una desecha segura del colillero que puedan seguirnos en las redes y ahí vamos a ir publicando también bueno cómo hacer la desecha segura y también los puntos de la ciudad donde están ubicados los colilleros para que la gente también pueda si vas caminando por la calle y sabés que a 20 metros tenés un colillero que esperes un cachito antes de tirarlo y bueno que te puedas acercar así vamos juntando cada vez más colillas es una manera de evitar la contaminación que esto provoca exacto la colilla tiene un montón de compuestos químicos que son muy contaminantes para el ambiente casi 7000 sustancias químicas que la idea es que bueno que no lleguen al mar porque bueno por las bocas de tormenta o simplemente por la playa llegan al mar y bueno son muy contaminantes una sola colilla contamina 50 litros de agua así que bueno la idea nuestra es que justamente no llegue a las napas ni al mar otro de los temas en esta segunda edición de canal 2 noticias han crecido aproximadamente un 600% los distintos delitos virtuales en esta oportunidad desde la fiscalía de delitos económicos brindan algunas recomendaciones para no ser presa precisamente de este tipo de cuestiones el testimonio de Sandra Lamperti esto nos decía bueno en 2020 con el tema del COVID y del tener que pasarnos toda nuestra vida a la esfera digital hizo que se que hubiera una sobreexplotación digamos de las maniobras un crecimiento muy dinámico muy sostenido nosotros en Mar del Plata particularmente tuvimos un crecimiento del 600% de las causas y este año notamos que sigue en aumento y por ejemplo prácticamente la mitad del trabajo de la fiscalía de lo que ingresa tiene algún componente digital así que es notorio el crecimiento ¿Cuáles son las estafas más frecuentes? Las más frecuentes tienen que ver más que nada con temas de fraudulación informática le llamamos nosotros es una calificación especial del código que tienen que ver con maniobras que les hacen a las personas con tipo cuentos del tío donde les piden que con alguna excusa alguna cuestión en particular el año pasado fue el tema del IFE después puede ser un sorteo ahora lo están usando a partir de cuestiones de compraventa en redes sociales les hacen un engaño donde les dicen que necesitan el CBU para hacer una transferencia la gente cree que digamos es una relación que es algo creíble digamos entrega el CBU y después aluden algún inconveniente técnico en donde dicen que se les van a contactar desde el banco para digamos para solucionar el error del que se trate en el caso del tema de las compraventas que estamos viendo actualmente tiene que ver con que les entregan comprobantes falsos a las personas entonces les dicen que se equivocaron en un número que pusieron algún cero de más entonces se va a comunicar una persona del banco para solucionar el tema la gente cree que esto es real y toma contacto con la entidad bancaria con la entidad bancaria con quien dicen ser de la entidad bancaria en realidad no lo son y entregan los van guiando para que entreguen los datos de acceso al home banking a veces viene disfrazado de que concurras al cajero para terminar la operatoria y a veces viene con la idea de que llega algún mail en particular donde piden una serie de códigos que es el número con el que se llama token que es el que permite habilitar el home banking ¿cuáles son las recomendaciones y ante una posible estafa virtual cómo se debe proceder? bien las recomendaciones es bueno no entregar ningún tipo de información personal a nadie que nos pida nada por teléfono ellos no dicen justamente dicen nosotros no le vamos a pedir ningún código ninguna clave pero después en el relato van llevando a que entregues esa información entonces es no entregar ninguna información cortar con todo tipo de comunicación y es prestar mucha atención tener mucho cuidado con todo tipo de operación en internet y ante cualquier estafa virtual o presunción debe denunciarse a la policía si se puede denunciar en la comisaría más cercana y si no en denuncias mar del plata arroba mp belarga punto gov con b corta punto a que es la dirección del ministerio público para hacer denuncias y también ante las entidades bancarias hacer el reclamo y también ante defensa del consumidor en algunos casos también se puede reclamar siempre va a depender mucho del tipo de operación que se esté llevando a cabo en internet vamos a la vecina ciudad de pinamar con la información de la zona para conocer detalles de cómo marcha el plan de vacunación implementado en este sector pero particularmente para los mayores de 60 sin turno ya la comenzamos no hay mucha gente igualmente sin turno la mayoría ya eran dos patologías de riesgo así que ya se han ido vacunados la mayoría de gente pero si se está dando el aviso que venga a vacunarse toda la gente mayor ¿Qué pasa en los casos donde la gente todavía no quiere vacunarse? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que se anoten hay mucha gente que no se ha anotado y no es porque no quieran vacunarse sino que no saben cómo ingresar al sistema ese es uno de los problemas más serios que hemos tenido lo ideal es que se acerque a algún familiar si no y que lo anoten acá los chicos de acá de logística los están anotando perfectamente no tienen ningún problema pero hay que acercarse y si no tratar de comunicarse con alguien que se pueda acceder al sistema para poder anotarse Hay gente que dice yo me quiero vacunar con tal o cual vacuna ¿Cuál es la recomendación en estos casos? En realidad ya no podemos elegir vacunas nunca las pudimos elegir en realidad tampoco pero lo ideal es que se vacunen no es cual o tal vacuna sino el hecho de tener por lo menos los anticuerpos que necesitamos para poder combatir este virus por eso lo ideal es que se vacunen en este momento tenemos solamente AstraZeneca que es la vacuna que tenemos para primera y segunda dosis las de COVID las de Sputnik simplemente van a venir pero las de segunda dosis todavía no tenemos primera dosis así que bueno es esperar y que se acerquen hay gente que le tiene miedo a la vacunación por todo lo que se ha escuchado de las trombosis y todo lo demás pero en realidad hay que ser evaluado por un médico y normalmente el mismo médico te indica que te vengas a vacunar se sabe que fueron contados los casos donde se han producido también pero ellos te lo plantean como que es una situación mucho más grave que son los adultos los que tienen más miedo cuando en realidad no es tan grave y fueron muy esporádicos los casos que hubo tampoco fueron tampoco en el país sino que fueron más hacia afuera ¿el operativo está desde qué hora hasta qué hora? de lunes a viernes comenzamos vacunando con turnos por aquellos que son para segundas dosis para los mayores de 60 sin turnos porque no se han vacunado primeras dosis de 9 de la mañana a 19 horas y los sábados y domingos solamente por la mañana de 9 a 14 horas o sea trabajamos de lunes a lunes pero si venimos y seguimos a este ritmo antes de fin de mes vamos a tener ¿cuánta gente vacunada? no ya tenemos una buena cantidad tenemos dejamos Pina Bar vamos a atender con la información para hablar en esta oportunidad de un choque que tuvo como protagonista al propio intendente municipal Miguel Lungui de aquella ciudad esto ocurrió en Belgrano al 500 frente a la municipalidad en el que estuvo involucrado el intendente de esa ciudad el hecho fue el sábado cerca de las 20 cuando Lungui que circulaba solo salió por el acceso posterior de la sede de gobierno y tomó fuerte independencia al girar a la izquierda hacia Belgrano impactó con una moto que circulaba por esa arteria en dirección a Chacabuco ahí vemos el momento del impacto si tras el episodio la motocicleta fue llevada fue trasladada precisamente la motociclista perdón al hospital Santa Marina donde fue atendida por los profesionales en principio según declararon testigos en el lugar de lecho la conductora del rodado menor aparentemente sufrió algunos golpes y una herida cortante en la boca allí bueno vemos el momento cuando ocurrió precisamente el impacto el doctor Lungui resultó ileso y aguardó en el lugar mientras la policía realizaba las actuaciones correspondientes en ese momento se acercó el hermano de la accidentada y bueno se produjo por allí dice un tenso momento les recuerdo que tenemos más información desde Tandil si porque tenemos lo que dice la página web del diario la voz de Tandil la doctora Iparraguirre quien es la titular del área de región sanitaria Tandil dijo que el 30% de la población tandilense ya está vacunada esto lo acaba de confirmar es un dato muy importante en el marco de la inoculación también que se lleva a cabo en la vecina ciudad esto lo confirmó entonces la titular asociada de región sanitaria octava por Tandil el 30% de la población de Tandil ya está vacunada y en el día del donante de sangre se realizó una colecta muy muy importante en la sede precisamente de el centro de colecta de sangre de la ciudad de Mar del Plata en el marco de esta pandemia han caído precisamente los casos de donantes de sangre la cantidad de donantes de sangre en esta oportunidad pero bueno es muy importante todo el protocolo que es estricto y que se adapta bien a la pandemia el doctor García dio más detalles bueno hoy como todos los 14 de junio se conmemora el día mundial del donante voluntario de sangre nosotros desde la fundación lo festejamos y lo conmemoramos desde hace algunos años haciendo actividades de colecta con un club de donantes de una ONG en este caso el día de hoy fue con Pequeños Guerreros y C Donante que son dos organizaciones con las que venimos trabajando ya de forma muy intensa hace dos o tres años y la verdad que ha sido una jornada muy agradable con la compañía de la Guardia del Mar y bueno y la verdad que la hemos pasado muy bien y siempre con la idea de promover la donación voluntaria autruista y solidaria de sangre que es tan necesaria para que se pueda atender a muchos pacientes ¿Cómo ha sido la donación de sangre durante toda esta pandemia? Bueno nosotros hemos venido identificando las los potenciales debilidades y el potencial problema desde antes de que ocurra esto al haber se producido primero en bueno en China y después en Europa hemos tenido la posibilidad de anticiparnos y adoptar algunas medidas para poder lograr sostener la donación de sangre lo hemos cumplido hemos podido sostener la demanda que había de mo componentes en la Mar del Plata y la zona pero hay mucho por hacer todavía también nos hemos puesto como objetivo aumentar el porcentaje de donantes voluntarios que es tan importante para que ya no exista más ese pedido de donantes a todos los pacientes que tienen algún problema de salud o que se tienen que operar y demás así que bueno vamos por ese objetivo con un trabajo muy fuerte y bueno a eso apuntamos bien ya vamos al pronóstico del tiempo que va a ocurrir hoy en esta jornada de día martes 15 de junio que va a ocurrir también con las temperaturas que han marcado ya un descenso respecto de las temperaturas máximas y también las temperaturas en las primeras horas de la mañana de esto nos habla Alejandro Benavides después de haber pasado un buen fin de semana las condiciones empezaron a cambiar la temperatura a disminuir debido a un gran anticiclón que entra desde la Patagonia con viento del sector sur-sudoeste esto nos va a dar para el día de hoy algunas precipitaciones sobre todo media mañana mediodía hasta primeras horas de la tarde después hay un mejoramiento la mínima también se va a notar ese cambio porque las mínimas ya empiezan a ser de 3-4 grados y las máximas escasamente 12 grados 13 es un poco la constante de esta semana con la inestabilidad es decir para hoy cielo nublado parcialmente nublado durante la tarde y el viento prevaleciendo del sector sudoeste de intensidad moderada a regular para el día miércoles ya mejoran un poco las condiciones pero todavía sigue el periodo de inestabilidad las temperaturas mínimas ya en el orden de 2-3 grados incluso podría haber en las zonas suburbanas algunas algunas heladas también va a depender un poco la niebla el factor de humedad de la niebla que se puede andar durante las mañanas alguna niebla que eso no va a permitir la helada pero si las condiciones de mal tiempo en general con la probabilidad de algunas precipitaciones leves dispersas sobre todo el día miércoles y el día jueves si bien mejoran secuestamente las condiciones del cielo parcial nublado por momentos no se esperan las precipitaciones pero todavía continúa el aire frío con las temperaturas mínimas también del orden de 2-3 grados más la situación térmica sería debajo de cero y recién el viernes si se podría hablar de un mejoramiento en cuanto al estado del cielo sin precipitaciones ahí podríamos ver algo de sol parcial nublado pero las temperaturas siguen esa misma línea de 2-3 grados la mínima y la máxima de 11-12 grados todo esto prevaleciendo siempre el viento del sector sur-sudoeste que recién el día domingo cambiaría al sector norte entre sábado la tarde y domingo y ahí bueno difieren un poco los modelos en general el sábado a la mañana algunos modelos dan precipitaciones otros dan nubosidad variable sin precipitaciones pero en general persiste la condición de estabilidad y la formación de nieblas y neblinas por eso después ya viniendo el feriado domingo lunes el domingo empezaría bien la jornada pero la tarde mejoraría con la inestable y también las temperaturas hasta ese momento en 12 grados la máxima y las mínimas de 3 ya a partir de ahí ya entrando al lunes y martes las mínimas estarían de los 4-5 grados levemente en ascenso y las máximas también 13-14 grados que es un poco va a ser la semana la otra semana que también esa parte de junio ya estaría con inestabilidad y con algunas precipitaciones ya en invierno pero si bien no tenemos esperamos temperaturas reales por debajo de 0 grados en la zona suburbana podría darse alguna situación de esa y la ascenso térmica nos va a mantener cerca de los 0 grados las mínimas en estos días teniendo en cuenta los 2-3 grados de temperatura real pero la nubosidad bastante importante casi todos los días con algunos pocos periodos de buen tiempo algo de sol pero en general es eso la lluvia de hoy mañana la temperatura fría un mejoramiento el día viernes sábado también probablemente se mantenga la jornada aceptable pero con bajas temperaturas y si el domingo como una transición y el viento del sector norte levanta la temperatura pero también nos da algunas precipitaciones bien punto final para esta segunda edición de canal 2 noticias nos vamos para reencontrarnos como siempre en los distintos momentos informativos del canal tempranito como cada mañana a las 8 11 30 15 19 y 23 horas y por supuesto también como siempre a través de www.canal2mdp.com.ar la página web del canal para que nos sigan en línea en nombre de todos gracias otra vez muy amables será si Dios quiere hasta cada momento con más actualidad